Hola amigos de nuestro canal histórico, ¿cómo están? Nos reencontramos nuevamente aquí, este hermoso día en Viña del Mar. Y vamos a hablar de un colombiano que nos fascina a todas las mujeres y hombres también. Hablo del colombiano Juanes, que ha estado en reiteradas ocasiones aquí en nuestro país, encantándonos con su música y estará nuevamente el próximo 5 de octubre aquí en Chile. Es por eso que en nuestro canal histórico queremos recordarlo y buscamos en nuestros archivos y encontramos un backstage exclusivo de Juanes cuando estuvo con nosotros en el año 2005 en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Te dejamos este gran video, esperamos que te guste, coméntalo, opina, invita a tus amigos a suscribirse y te esperamos en un próximo video. Chau. Muy buenas noches, Quinta Vergara y por supuesto todos ustedes en sus casas, bienvenidos al backstage del Festival de la Canción de Viña del Mar. Una noche en que partimos como siempre con una increíble obertura, por supuesto, a cargo del señor Hugo Urrutia, esta vez inspirada en el concepto del mar. También tuvimos por primera vez en el escenario a nuestro nuevo animador, Ricardo Montaner, Montaner, pero en cuanto a la música, quien fue el encargado de abrir la noche fue un colombiano que nos conquistó a todos, no solamente con su música, sino también con su simpatía. Estoy hablando del señor Juanes. Vamos a revisar de inmediato que fue lo que nos contó cuando lo recibimos en el backstage, apenas bajó de este escenario. Estamos junto a Juanes que acaba de bajar del escenario de la Quinta Vergara, un escenario conocido para ti, ¿cómo te recibió esta vez? Pues muy bien, no tan conocido, no creas, es bien difícil porque es muy grande y es muy imponente, pero bueno, muy contento, disfruté mucho más que la primera vez seguro y me siento muy contento y muy agradecido con todo el público. ¿Cuáles fueron las grandes diferencias entre esta vez y la vez anterior que estuviste acá? Yo creo que la primera vez, quizás, bueno, por ser la primera, ¿me entiendes? Y yo creo que todos estos dos años que han pasado nos han dado más experiencia, hemos aprendido más a disfrutar realmente de tocar la guitarra, de cantar y transmitir a la gente. Entonces hoy sentimos como esa tranquilidad un poco más, pero al mismo tiempo unos nervios y una adrenalina brutal. ¿Y la guitarra con los colores de la bandera colombiana? No, esa la tengo ahí de repuesto, pero ahí está siempre, esa siempre está por ahí. ¿Y esta vez vienes a Chile con nueve Grammys al hombro ya? Bueno, han pasado muchísimas cosas en estos dos, tres años y sobre todo con un deseo de compartir mi música con todos ustedes aquí. Juanes, la última vez que conversamos, me contabas que tal vez la Quinta Vergara se volvía una especie de testeo de tus discos porque habías venido con el disco de Adiós. Le pido, con un día normal, ¿cómo sientes que la gente recibió el disco Mi Sangre? Pues yo siento que muy bien, estoy realmente muy contento, nada valgo sin tu amor, por ejemplo, volverte a ver realmente muy sorprendido con la respuesta de la gente como la estaban cantando y todo, muy agradecido. ¿Ganas de volver? Todas, por favor. Listo, entonces mucha suerte, te vas con las dos antorchas y por supuesto con todo el cariño de la gente de acá. Mil y mil gracias. Listo, un beso, chau, chau. ¡Gracias! 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 Que te quedes a mi lado y que más nunca teme, vayas mi vida Que mi alma no descase cuando le amarte se trate en el cielo Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente Que mi alma no descase cuando le amarte se trate en el cielo Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pide que si me muero sea de amor, que el amor sea de vos Que tu voz es de corazón, que todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor, que el amor sea de vos Que tu voz es de corazón, que todos los días a Dios le pido A Dios le pido Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo A Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descase cuando le amarte se trate en el cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor, que el amor sea de vos Que de tu voz es de corazón, que todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor, que el amor sea de vos Que de tu voz es de corazón, que todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor, que el amor sea de vos Que de tu voz es de corazón, que todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor, que el amor sea de vos Que de tu voz es de corazón, que todos los días yo A Dios le pido Gracias, Viña Gracias, Silvia Fuerte para Juárez, fuerte ¿Qué dice Viña del Mar? ¿Qué quiere para Juárez? Muchas gracias Bueno, definitivamente esta noche, no cabe duda La quinta de cara quiere premiar el talento maravilloso de Juárez Con la primera antorcha de planta para Juárez ¡Vamos! ¡Bravo! Aquí está ¿Cómo se siente? ¡Viva! 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 Haciendo un reconocimiento de la quinta belgara realmente para ti, Juan Es porque es un tremendo, tremendo artista, talentosísimo Muchísimas gracias, de verdad A todo el público, mil y mil gracias por este premio tan importante Gracias, Viña Los quiero muchísimo, esto quiero dedicarlo a todos los fans que han hecho posible este sueño A toda la gente que me ha apoyado desde el principio A mis amigos A Colombia A todos, muchachos Muchas gracias, muchas gracias Gracias a ti, Juárez Seguimos escuchando, ¿no? Maravilloso de Juárez Una más, por lo menos, ¿verdad? ¿Una más? ¿Qué quieren? ¡Aquí no hay horario! ¡Dale para adelante! Muchas gracias Véngase, véngase ¡Vamos, Juárez, sigue! Viña es un festival Música junto al bar La, 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 la